de la comisión especial que Azoriano nos amplía los detalles en directo desde el Congreso Nacional donde este miércoles continuaron con las vistas públicas adelante Gracias, buenas tardes, a ocho días de que concluya la actual legislatura la comisión que estudia el código penal continúa trabajando en el controvertido proyecto Estamos trabajando, por eso estamos y vamos a seguir trabajando. La Procuraduría General de la República y la Policía Nacional se presentaron este miércoles a la Cámara de Diputados para presentar sus propuestas y observaciones sobre la polémica pieza En representación de estas instituciones acudió ante la Comisión de Legisladores el Procurador Fiscal Pedro Frías y el General Esteban Figuereo. Estamos en el estudio de las propuestas que escuchamos en la vista pública de las tres iniciativas de las que estamos apoderadas y de instituciones tanto como la Procuraduría y la Policía que no han pedido que temas muy importantes que ellos entienden nosotros debemos analizarlo Los voceros de los opositores partidos de oposición fuerza del pueblo y PLD ven poco probable que el informe final de la normativa legal esté listo este miércoles como se tenía previsto por lo que solicitará una extensión de plazo durante la sesión de esta tarde Esta comisión no estará en condiciones hoy no estará en condiciones de poder rendir un informe por lo que acabamos de ver o sea nos faltan unas horas para abrir la sesión tienen un mandato del hemiciclo de que hoy tenían que presentar un informe y hoy no van a estar en condiciones Nosotros queremos que haya código lo que no podemos es festinarlo llevarlo demasiado rápido además a veces uno no entiende la rapidez de 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 la discusión porque este proyecto de ley no perime El presidente de la comisión Alexis Jiménez no ha confirmado si solicitará una extensión de plazo para rendir el informe final del código penal ante el pleno de la Cámara Baja Esa es la información que tengo por el momento yo retorno con ustedes Jessica gracias y precisamente cree usted que los diputados lograrán en el corto plazo llegar a un consenso para devolver el código penal al Senado con posibilidad de su aprobación final no olvide responder con el hashtag opina SIN a través de nuestra cuenta de X y continuamos con el tema ya que para llegar a un consenso sobre el código penal se necesita voluntad de las fuerzas políticas en el Congreso así enfatizó Roberto Fulcar dirigente del PRM agregó además que lo realmente importante es contar con uno nuevo en beneficio del avance del país buscar un acuerdo un acercamiento un consenso en el cual el código no sea el de un sector o de una visión o de un grupo sino un código penal para la República Dominicana Fulcar ofreció estas declaraciones al participar en una conferencia magistral sobre el liderazgo trascendente en la cooperativa nacional de maestros El presidente del Senado dijo este miércoles estar a favor de eliminar el barrilito si así lo decide la Cámara Alta Ricardo de los Santos sostuvo en entrevista en el programa El Despertador que el Senado realizará una auditoría interna para ofrecer datos claros de cómo se maneja el más mínimo centavo de eso Eso es algo que lo hemos hablado hasta más arriba para ver de qué manera nosotros podemos como legisladores como senadores buscar alguna fórmula de que si se tiene que eliminar ese fondo social porque se elimine Al ser cuestionado de qué tipo de fiscalización hace el Senado para que legisladores beneficiados justifiquen los gastos de manera adecuada respondió que los legisladores se pasan la semana en el Congreso Nacional y que en las oficinas se dan casos de usos inadecuados de cualquier pequeña factura por lo que agregó también instalarán un sistema de fiscalización Y pasamos a otro tema ya que en estado delicado se encuentra una mujer que recibió varias puñaladas de su expareja en el ensanche felicidad en Los Mina El atacante hirió a otra persona y huyó Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde la referida barriada en Santo Domingo Este Adelante Jayce Gracias a Sigues los testigos de lo ocurrido todavía no se recuperan de lo observado Según cuentan Wilma Fructuoso Carrasco fue atacada por su pareja la noche del lunes cuando entró a un pequeño comedor de la calle H2 de la barriada Cuando la mujer entró para adentro se encondió adentro y el tipo entró y le cayó la puñalada Entonces yo estoy aquí gracias a Dios gracias al Señor Él no le dio para mí porque cuando él salió huyendo me atestó aquí y yo no pude hacer nada porque incluso cuando el tipo él le da al tipo él se priva y muere en la esquina La paciente dentro del estado delicado está estable Creemos que la juventud le va a ayudar a rebasar esta situación Hemos redoblado la vigilancia del área porque fue creo que la pareja de él que le propinó y no sé si está bajo reto yo no averigüe yo no creo que refuerzo mi seguridad Señalan que además de Wilma el victimario también atacó a Luis y Melvin Bone Pérez de 40 años quien falleció a los pocos minutos de haber sido herido Y él estaba parado en el comedor comprando y ella estaba también ahí Ok Él digo yo que por instinto como es un hombre digo yo que por instinto como él vio a un hombre lo que hizo fue que le tiró de una vez el hermano mío y lo puso como por debajo del brazo Otros moradores de la variada se mantienen consternados por lo ocurrido Bueno yo lo que le exhorto a los hombres que si tienen una mujer o una pareja y no pueden estar con esa pareja que tengan conciencia y que dejen eso Exhortarle a Melvin Campuzano que se entregue por la vía que entienda pertinente ya que nuestros agentes pues lo están buscando en distintas áreas con una orden de arresto emitida por un juez competente Según los vecinos el agresor tenía una orden de alejamiento Cuando los restos del fallecido sean entregados serán velados en la funeraria Grecefú de las Américas y sepultados en el cementerio Cristo Salvador Por el momento es la información que tengo y retorno a los estudios Jayce gracias Aún sin saber a ciencia cierta la causa del tiroteo en el que murió el agente de la de crim Everson Omar Pérez en la Ciénaga en la que su compañero también resultó herido sus familiares le dieron el último adiós con el clamor de justicia y que los responsables sean llevados a los tribunales Rosalina Lora nos tiene los detalles en directo desde el cementerio Cristo Salvador Buenas tardes Rosalina Gracias así es el dolor embarga a los familiares de Everson Omar Pérez quienes durante su sepultura describieron las cualidades que adornaban al joven de 21 años él era un niño ejemplar muy trabajador tenía a su niño ahí y nada es un problema ahora mismo porque imagínese un niño sin padre no es nada fácil Martina Morales abuela del raso policial pidió a las autoridades investigar las circunstancias porque ustedes le pueden dar dos tiros por el pecho por el cuerpo por la cabeza pero se lo dien de espalda fue de espalda que le dieron los dos tiros nosotros queremos que que mano dura con esa gente mano dura los restos de la gente fueron sepultados a ritmo de música y con la presencia de decenas de agentes de la DICRIN que rindieron los honores correspondiente de los cuatro presuntos vinculados a la muerte de Everson Omar Pérez el informe preliminar de la policía detalla que Fran y Enrique Sena cayó abatido a manos de agentes y resultó herido Carlos Taveras mientras que Víctor Nova se entregó a las autoridades otro de los presuntos delincuentes conocido como Michael se encuentra prófugo en el tiroteo también resultó herido Robert William Ramírez quien supuestamente fue la persona que invitó a la gente a que lo acompañara a comprar el videojuego es la información retorno contigo al estudio Rosalina gracias ahora nos vamos a Chile donde al menos cinco personas murieron entre ellas algunos dominicanos en un tiroteo en una celebración en Santiago el presidente Gabriel Boric precisó que los fallecidos son de nacionalidad dominicana y venezolana el incidente dejó además cuatro personas heridas y es investigado por el cuerpo de carabineros en forma inmediata se aisló el sitio suceso y con el despliegue del personal COP radio patrulla y de urbanismo especializado se hicieron fiscalizaciones y patrullajes con la finalidad de poder detener a los autores de este hecho esa miopía política de tratar de dividir cuando para enfrentar al crimen organizado tenemos que estar unidos tarde o temprano va a pasar factura independiente de la nacionalidad lo que nos importa es terminar con esta situación esto supone un trabajo de inteligencia un trabajo articulado hasta el momento se mantienen seis personas detenidas quienes se encontraban escondidas entre matorrales e inmediaciones cercanas al lugar de los hechos y regresamos al país donde autoridades judiciales de Santiago fijaron para el 18 de septiembre el juicio contra los presuntos responsables de la muerte del niño José Luis Félix de nueve años quien fue baleado en la cabeza mientras se desplazaba en un vehículo desde el aeropuerto internacional del Cibao por la avenida Circunvalación Norte tras su regreso desde los Estados Unidos junto a su padre los acusados por el crimen son Derling Javier Mercado Martínez César Junio Ulloa Cuevas Luis Ángel Vargas Brito José Manuel Almonte Santana Elian Martínez Sánchez y Tomás Peña Morel Este tribunal ya dio fecha es decir fijó para el 18 de septiembre a las 9 de la mañana para dar inicio a este proceso tan importante El incidente ocurrió en abril del 2023 sobre el proceso judicial sus familiares esperan que se haga la justicia y la oficina judicial de servicios de detención permanente de la provincia Duarte aplazó este miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra Valentín Espinal Brito quien es acusado de ultimar de una estocada a su primo de 16 años Mark Ulloa en medio de una discusión en un juego de azar ubicado en la comunidad Los Indios del distrito municipal de Zenoví Según el fiscal Arturo Vélez la medida de coerción será conocida este jueves en horas de la mañana y continuamos en Francisco de Macorís donde el director regional de la policía Dionisio Natera encabezó un operativo en el que fue desmantelado un punto de drogas ubicado en el sector San Pedro los agentes rompieron parte de una casucha en la que presuntamente operaba el punto de venta de estupefacientes Natera explicó que estos operativos se desarrollan de manera permanente en diferentes sectores y comunidades con la finalidad de contrarrestar los hechos delictivos y en busca de la tranquilidad ciudadana soltarle no solamente ellos sino a todos los ciudadanos que están siendo buscados por la justicia que busquen la manera de cómo entregarse porque no importa dónde se metan la policía nacional saldrá a buscarlo y tarde o temprano o más tarde más temprano definitivamente va a dar con su captura afirmó que los operativos continuarán en los próximos días y recuerde que usted puede ampliar todo nuestro contenido a través de nuestra cuenta de Instagram ahí está en pantalla SIN 24 horas y también estamos en Ticto con el mismo usuario SIN 24 horas ahí podrá encontrar todo nuestro contenido de una forma ágil y rápida usted quédese con nosotros porque en breve volvemos con más en breve llegan otros 200 policías kenianos a Haití